Hay varias cosas importantes sobre los vapeadores. Primero, desde que los vapeadores surgieron, son una causa directa de patología respiratoria. Segundo, los productores de vapeadores son incontables. Hoy por hoy uno encuentra alrededor de 600 o 700 marcas diferentes en el mercado y cada una de esas marcas tiene contenidos químicos y sustancias diferentes. Tercero, si nos ponemos a leer con detenimiento lo que dicen los instructivos de los mismos vapeadores, ellos ponen en una letra muy chiquita, que disminuye en teoría el riesgo de cáncer, pero no lo anula. Es decir, los vapeadores y el consumo de tabaco siguen estando asociados al incremento de riesgo de carcinoma broncogénico.